Muy bien. Vamos a ir ahora a temáticas concretas. ¿Qué podemos enseñar acerca del holocausto y la Segunda Guerra Mundial? Primero y ante todo, hablar sobre Chile y la Segunda Guerra Mundial. Si bien está muy alejado, si bien es lejos, si bien no es el continente, si bien muchas otras cosas pueden decirse, miren la cantidad de cosas que le voy a presentar. Y antes de presentar, quiero decir que también aquí podemos seleccionar. No tenemos por qué presentar todo. Hay cosas que nos van a gustar mucho, hay cosas que menos nos van a gustar. Podemos también aquí seleccionar. Entonces, vamos a comenzar desde el principio. Alemanes en Chile. En 1932 se fundó el Movimiento Nacional Socialista de Chile, liderado por esta persona que ven aquí, Jorge González Bon Mares, cuya madre era originaria de la nobleza alemana. Jorge González Bon Mares fue un abogado y político chileno, cofundador y líder del Movimiento Nacional Socialista de Chile, posteriormente fundador y director del partido fascista Vanguardia Popular Socialista. Se desempeñó como diputado de la República durante dos periodos consecutivos, desde 1937 a 1945, o sea, durante todo el periodo de la guerra. El partido logró penetrar sindicatos, federaciones estudiantiles y otras organizaciones y contaba con la simpatía de numerosos miembros de la clase media y la clase alta del país. Tenía unos 20.000 militantes, un diario, se llamaba Trabajo, una revista llamada Acción Chilena y tropas de asalto al estilo nazi. En Chile vivían hasta 1940 unos 80.000 alemanes de primera y segunda generación. Al menos la mitad de los habitantes de la región de Valdivia eran de origen alemán. Eso por un lado. Chile fue el último país latinoamericano en entrar en guerra con el eje, declarando la guerra a Japón el 13 de abril de 1945. Chile también tuvo una parte importante en la salvación de judíos y sobre esto escribe el profesor Jaim Avni de la Universidad Hebrea de Jerusalén que Chile salvó entre 10.000 y 12.000 judíos antes, durante y después de la guerra. Es algo importante que hay que saber. Aquí tenemos otra vez a las bandas de fascistas en Chile, el periódico Acción Chilena de Chile, etc. Muy bien. Tenemos justo de las naciones, y lo he mencionado la clase pasada, lo vuelvo a mencionar, a Samuel del Campo, cónsul chileno en Bucarest, Rumania. Entre los años 1941 y 1943 se desempeñó como cónsul en Bucarest, encargado de negocios entre Chile y Rumania. Samuel del Campo representó también al gobierno polaco en el exilio en Londres. Fue en esta función que emitió pasaportes polacos a ciudadanos de este país, entre ellos muchos judíos residentes en Rumania, y además a refugiados judíos que llegaron a Rumania después de la invasión nazi a Polonia en 1939. A su vez, otorgó pasaportes chilenos a cientos de judíos que estaban a punto de ser deportados a Translipsia, lo que en la mayoría de los casos significaba una muerte segura. Durante este pedido, ayudó a título personal a cientos de judíos que acudían a él en espera a los procedentes de Chernovich, y se acredita haber salvado por lo menos a 1.200 vidas judías al emitirles pasaportes de Chile. Samuel del Campo nunca informó al gobierno del Chile de sus acciones humanitarias, pues sabía que sus superiores no apellorían las operaciones de socorro. De hecho, cuando el gobierno suizo informó a las autoridades chilenas de las acciones del diplomático del campo, fue retirado del servicio. El 23 de noviembre del 2016 fue reconocido por Yad Vashem como justo de las naciones. Mencioné también a María Erosuiz Eduardes, una chilena esposa de un diplomático francés que trabajó como voluntaria en el hospital de París Rochil durante la ocupación nazi. Junto a otros asistentes sociales, contribuyó a rescatar a infantes de origen judío y a ponerlos a salvo de manos de los alemanes. Ella misma rescató y ocultó a cuatro niños judíos y también fue reconocida como justa de las naciones. Además, hubo cónsulos latinos que ayudaron a los judíos de Varsovia. A finales de 1941, dos organizaciones judías en Berna, Suiza, y diplomáticos polacos que trabajaban con cónsulos honorarios de ciertos países sudamericanos, sudamericanos, Paraguay, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú y Chile, comenzaron a enviar documentos al gueto de Varsovia con la esperanza de permitir que los judíos emigrasen, ya que los alemanes eran más indulgentes con las personas que podían demostrar ser nacionales de países neutrales. Acá tenemos tres casos importantes de rescate. Este material creo que nunca se ha presentado. Ciudadanos chilenos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Hubo doce chilenos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, siete judíos y cinco no judíos. La geografía del crimen. De los siete judíos chilenos asesinados durante el holocausto, cinco fueron deportados a Auschwitz-Civilcana, fueron cinco adultos, de ellos tres hombres y dos mujeres. Cuatro llegaron de Francia y uno de Alemania. Uno fue deportado a Maidanac y uno fue muerto en circunstancias desconocidas. Y aquí tenemos la lista de todos los siete ciudadanos judíos asesinados durante el holocausto. Violeta Salem de Arditi, nacida el 20 de junio de 1915 en Santiago de Chile. Durante la guerra vivió en Francia, deportada de Drancy, París, en el transporte número 69 al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, el 7 de marzo de 1944. Ese mismo día también fue deportado Julián Edmund Bills, nacido en Valparaíso, Chile, el 23 de junio de 1897. Él también fue deportado de Drancy el mismo día. Ferdinand Lazar, nacido el 5 de septiembre de 1868 en Santiago de Chile, hijo de Benjamín y Adela Haas. Era un viajero comercial y se casó con Berta Dreyfus. Antes de la Segunda Guerra Mundial vivía en Amnés, Francia. Fue deportado a Auschwitz-Birkenau el 21 de enero de 1944 y murió cuatro días después en las cámaras de gas a su llegada. Erna Penat de Hirsch, nacida en Santiago de Chile el 30 de junio de 1889. Durante la guerra vivió en Berlín, Alemania, deportada en el transporte número 26 de Berlín al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau el 12 de enero de 1943. Maurice Wein, nacido el 15 de marzo de 1897 en Santiago de Chile. Durante la guerra vivió en Francia y fue deportado de Drancy al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau el 28 de octubre de 1943. Después fue deportado a Stutthof en Prusa Oriental, donde murió en enero de 1945. Estos son los siete judíos. Esta es la foto de Julian Edmund Biltz. Y aquí tenemos la página de testimonio de Ferdinand Lazar, la página de Yad Vashem con todos los datos. También tenemos otros 12 judíos chilenos. Paulo Haag, nacido en Santiago el 8 de mayo de 1884. Antes de la guerra vivió en Berlín, Alemania. Durante la guerra estaba en París y fue deportado a Maidanach, Polonia, el 4 de marzo de 1943. Y Jeanette Guggenheim, nacida en Santiago, Chile, el 15 de diciembre de 1914. Durante la guerra vivió en París, Francia, en la calle Rue Lecretle, número 9. Fue deportada y asesinada en algún lugar desconocido. Y tenemos también cinco chilenos no judíos asesinados en la Shoah. Leopoldo Montán, nacido el 24 de agosto de 1887 en Santiago, Chile, murió el 19 de enero de 1945 en Dachau, Alemania. Robert Gustav Berberon, nacido el 30 de marzo de 1911 en Santiago de Chile, murió el 27 de febrero de 1945 en el campo de concentración Elrich en Alemania. Robert Ruiz Bergoin, nacido el 17 de noviembre de 1916 en Concepción, Chile, era un ingeniero agrícola, murió el 2 de febrero de 1945 en Malek, Austria. François Marimarin, nacido el 12 de mayo de 1895 en Negreiro, Chile, murió el 2 de diciembre de 1944 en Hamburgo, Alemania. Y Hipólito Eduardo Albert Pineud, nacido el 7 de marzo de 1900 en Santiago de Chile, y murió el 6 de enero de 1945 en Elrich, Alemania. Acá tenemos a todos los chilenos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hablaremos de chilenos aquí y allí, aliodófilos y germanófilos. Muchos jóvenes latinoamericanos, la mayoría hijos de inmigrantes, se ofrecieron como voluntarios por idealismo o por espíritu aventurero, y combatieron en los mortíferos campos de batalla europea en ambos bandos, tanto en los aliados como en los alemanes. Se estima, por ejemplo, que al menos 2.000 chilenos pelearon por el ejército alemán, muriendo en campos de batallas. Algunos sobrevivieron y fueron tomados prisioneros, otros volvieron a Chile junto a refugiados nazis. Quiero primero mencionar, que no sé si es conocida, a Margot Dualde Sotomayor, la primera piloto de combate chilena. Es un honor para Chile saber y conocerlo. Nació en Río Bueno, Chile, el 12 de diciembre de 1920. Descendiente de una familia de inmigrantes vasco-francesas y tuvo 11 hermanos. Fue una aviadora chilena, la primera mujer piloto de guerra en su país y una de las pioneras de la aviación latinoamericana. A los 16 años quiso ser aviadora y mintió sobre su edad para poder hacer el curso de piloto de aviación e ingresar al Club Aéreo de Chile como socia. Se graduó como piloto civil antes de cumplir los 18 años en 1938. Para poder mudarse a Europa y combatir en la Segunda Guerra Mundial, les dijo a sus padres que iría a Canadá a trabajar como instructora de vuelo. Fue piloto en la Fuerza Francesa Libre de Charles de Gaulle, destinada en Londres, en la Royal Air Force, en la División de Aerotransporte Auxiliar. Su misión consistía en trasladar desde las maestranzas y fábricas de aviones de todo tipo hacia las bases aéreas. Voló más de 100 tipos de aviones, en los que se incluían el caza como el Spitefire y el bombardeo ligero. Cuando la guerra terminó, continuó trabajando para la Fuerza Aérea Francesa. Entre 1945 y 1946, realizó una gira por Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, con el objetivo de realizar demostraciones de aviones franceses. A principio de 1947, regresó a Chile, donde trabajó como piloto particular y luego de piloto comercial para la aerolínea Lipa Sur. Posteriormente, trabajó como jefa de torre de control en la Fuerza Aérea Chilena, empleo que mantuvo durante más de 40 años. A lo largo de su carrera, se desempeñó como instructora de vuelo y fundó una escuela de vuelo que lleva su nombre. Murió en Santiago de Chile el 5 de febrero del 2018, a la edad de 97 años. Honor para Chile. Segundo caso, María Ester, aludante del campo, también llamada la ruiseñor chilena. María Ester era hija del diplomático Héctor Aldunate, cordobés, y la soprano Sofía del Campo de la Fuente. La vida de la cantante chilena María Ester Aldunate del Campo, más conocida como Rosita Serrano, solo puede ser comparada con la famosa espía Mata Harry. La joven ventaniera llegó a Berlín con una maleta repleta no solo de ropaje, medias y maquillaje, sino también de sueños. El compositor, director de orquesta y pianista austro-alemán, Peter Kreuder, la promovió y le consiguió un contacto discográfico con Telefunken. Kreuder aprovechó para introducirla a las esferas del régimen nazi. Encantada con su energía, la convirtió rápidamente en una de sus principales estrellas. Con Telefunken produjo alrededor de 81 temas, todos grabados en Alemania y en Suecia. La fama llegó de inmediato y también los contratos, la gira por toda Europa y el dinero. La diva chilena lo tuvo todo, amor, admiración, dinero y éxito. Rosita Serrano silbaba como un pájaro, tocaba la guitarra con mucha destreza y tenía aspecto de estrella de cine. Los astros se alinearon para que ella triunfara en pleno régimen nazi. Sus canciones fueron muy difundidas en todas las emisoras del Reich alemán. Entre 1938 y 1941 obtuvo diferentes papeles en filmes alemanes y mantuvo una muy buena relación con la prensa nacional socialista. Rosita recibió la admiración de Adolfo Hitler, de Hermann Göring y Josef Goebbels, quienes no dejaban de elogiar su talento. Los alemanes la apodaban el ruiseñor chileno por su particular silbido al cantar. En 1943, por todos sus contactos, la acusan de ser espía a favor de los aliados. La cantante realizaba vuelos nocturnos clandestinos para cantar a los judíos daneses que se encontraban protegidos en Suecia. La chilena cantó también sin distinción en hospitales para heridos de guerra, partizanos y opositores al régimen. Esto provocó la fulminante y enfática antipatía y rechazo del régimen nazi, la requisa y provisión de emitir sus discos y grabaciones en Alemania y un arresto por presunto espionaje y todos sus ingresos fueron confiscados. El 5 de noviembre de 1943, se despachó una orden de arresto desde Berlín contra ella. Cuando llegó la acusación, la ruiseñor chilena ya se encontraba en Suecia. Allí había sido cálidamente recibida por el rey Gustavo. Contó con protección, pero no con su fortuna, la cual había perdido en Alemania. Durante una gira que realizó en 1947, Rosita se enamoró del millonario judeo-egipcio Jean Aguillon, un abogado y dueño de una fábrica de cristales, el hijo del rey del algodón, con quien se casó y vivió en Alejandría. Durante su carrera artística, que se extendió de 1938 hasta 1976, Rosita grabó cerca de 170 temas con diferentes sellos musicales y participó también en varias películas. Arribó a Santiago de Chile en noviembre de 1991 en precarias condiciones económicas e intentó retomar su carrera artística. El reconocimiento de su país nunca llegó. Murió de un edad pulmonar del tórax en un hospital de Santiago de Chile, el 6 de abril de 1997, en condiciones de extrema indigencia. Muy bien, pasamos adelante. Peter Hansen, no sé si lo conocen, un chileno general de brigada de la SS. Peter Hansen nació el 30 de septiembre de 1896 en Santiago, Chile. Sus raíces eran de origen germánico e italiano, lo que le permitió en su infancia, que además de hablar el español, pudiera aprender la lengua alemana e italiana. Al alcanzar la mayoría de edad, Peter marchó a Alemania e ingresó en el ejército del Segundo Reich para combatir como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Por ser un inmigrante chileno, no se le envió al frente los primeros años, pero por fin en 1916 fue seleccionado para combatir en las trincheras, donde se distinguió hasta el final de la guerra en un regimiento de artillería. Por sus méritos, fue ascendido al grado de teniente. Al terminar la guerra, volvió a Chile. Y en 1933, Hans regresó a Alemania, ingresó a la SS y al partido nazi con el número militante 2.860.864. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ya dirigía su propia batería de artillería en el frente. En 1940, entró a formar parte de la recién creada Waffen SS con el grado de Oberführer, siendo de esta manera uno de los primeros extranjeros no europeos. Durante la primera etapa del conflicto, entró poco en combate, pero al llegar a 1943, se distinguió notablemente en la batalla de Kursk. Tras el desastre de Kursk, Peter Hansen ayudó a organizar la división Leiche de voluntarios letones para la Waffen SS y le enseñó a luchar la lucha antipartizana. Pero sin duda alguna, lo que lo hizo famoso a Peter Hansen fue por su labor en la 29 división de la Waffen SS de los italianos. Desde que se había fundado la República de Salo en Italia, la Waffen SS necesitaba crear una división de fascistas italianos. Para ello, era imprescindible que un alto grado que dominara el italiano perfectamente instruyera a los reclusas, y este fue Peter Hansen. La acción más importante de Peter Hansen fue en la batalla de Anzio, en la primavera de 1944. La 29 división SS italiana fue trasladada a la playa de Lazio, donde detuvieron al ejército norteamericano. Los estadounidenses, sorprendidos a ver tropas italianas, sufrieron muchas bajas. Cuando Anzio se juntaron las alas británicas y americanas, los SS italianos de Hansen resistieron con lanzagranadas y armas muy obsoletas en caminos y carreteras, provocando a los aliados más bajas de lo que ellos sufrieron y demorando el avance hacia Roma. El 4 de junio de 1944, Roma cayó en manos de los aliados y Hansen escapó de quedar cercado y el chileno podía darse a sí mismo por orgulloso, pues había sufrido 300 bajas en su división frente a más del triple que les había causado a los aliados. Después de Anzio, fue condecorado con la cruz de hierro alemana. Tras la retirada de Alemania de la línea gótica, Peter Hansen regresó de nuevo al ejército alemán. Esta vez lo hizo como un comandante de unidades de tanque Panzer, aunque apenas entró en combate. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, intentó escapar a Chile, pero al haber entrado en guerra en contra de los aliados, no pudo hacerlo, su pena de haber sido juzgado por la toma de armas en contra de su patria, por lo que tuvo que quedarse en Alemania. Durante muchos años, residió en tierras alemanas sin nunca poder regresar a su país natal. Murió en Alemania el 23 de mayo de 1967. Y también tenemos dos chilenos en la marina alemana, el teniente Heinrich von Holben y el capitán Erwin Schwager. El teniente Heinrich von Holben nació el 13 de marzo de 1919 en Viñas del Mar. El primero de abril de 1943 llegó a ser teniente en la marina de guerra alemana y el 4 de marzo de 1944 fue nombrado comandante del submarino U-1051, permaneciendo hasta el 31 de diciembre en la quinta flotilla de enfrentamiento. En 1945 entró en la onceava flotilla en operaciones, hundiendo dos buques enemigos. Sin embargo, el submarino fue interceptado por una flotilla de fragatas británicas en el sur de la isla de Mann y hundido con cargas de profundidad, muriendo Heinrich von Holben y los restantes 46 tripulantes del submarino. Su viuda y su pequeño hijo menor, de su mismo nombre, estuvieron entre los repatriados a Chile con el transporte presidente Erro Asís, que llegó a Valparaíso el 15 de diciembre de 1947. El capitán Erwin Schwager nació en Santiago el 9 de enero de 1917. Entre el 15 de diciembre del 42 y el 8 de febrero del 43, comandó también un submarino, el U-143, perteneciente a la 22 Flotilla, un submarino a escuela, siendo ascendido al grado de capitán el 1 de abril de 1944. Y por último, otro chileno, Klaus Jung, el ajedrecista chileno. Nacido en Concepción, Chile, el 1 de enero de 1944, el bisabuelo de Klaus había llegado a Chile en el siglo XIX. En 1928, la familia decidió regresar a Alemania y establecerse en Hamburgo. Fue considerado uno de los mejores ajedrecistas del mundo. En 1943, fue reclutado a la Wehrmacht, el ejército alemán, y fue desplegado como teniente de artillería. En 1944, fue herido en un bombardeo de Lipsic. Murió en la batalla de Well, Hamburgo, el 17 de abril de 1945, cuando intentaba detener el avance de unos tanques rusos. Tres semanas antes del fin de la guerra, y cuando solo tenía 21 años. El hermano mayor de Klaus, Hermann, murió el 2 de mayo en la batalla de Berlín, y sus otros dos hermanos también cayeron en combate. Y por último, también se puede hablar sobre la presencia en Chile de nazis después de la guerra. Y sobre este tema está el tema de Colonia Dignidad en Chile, fundada en 1961 por el ex miembro de la Juventud Esquitlaliana, Paul Schauffe, que estoy seguro que junto con la gente de Centro Memoria Viva, podrán darle más información también sobre este tema. Entonces hemos presentado aquí todo el tema de las cosas que Chile, algunos de los temas de los cuales Chile se estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, y no necesariamente tenemos que presentar todo. Poder presentar las cosas que nos gustan, la piloto chilena, por ejemplo, el ruiseñor de Chile, la espía a favor de los aliados. Podemos elegir qué es lo que queremos presentar.